¿Dónde iba? Yo no sé si fue el negro de mis venas o fue el rojo de sus venas, mi sanciría. ¿Por qué llegó y se fue? Tras el carmín y el gris guapilla en cada donde lloraba el estado. Sus nostalgias de morir, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? El rincón una mía volcá como entonces. Tu clara alegría, heredas que yo pisé, manejo que ya no soy. Bajo tu cielo de raso, trajo tu pedazo de mi corazón. ¿Quién es ahí? ¿Pane Fabio? ¿Pani Mercedes? ¿Mateo? ¿Líbilo se ti to? ¡Docela! ¡Díkú! ¡Zabil se Victoria Sirenio, a za to zaplatíš! ¡Docela! ¡Dialta! 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 ¡Abrite los sabores que vamos a intentar! ¡La mágica locura total de revivir! ¡Vení contigo ya! ¡Dalai, dalai, dalai, dalai! ¡Loco! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué importa que nos amen locos? ¡Loca ella sí! ¡Loco yo sí! ¡Loca ella siempre le chicos! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Gracias.